Comienzo porque comienzo Comienzo porque comienzo Comienzo por comenzar Porque el cuerpo me lo pide Tengo ganas de cantar Comienzo porque comienzo Malagueña, malagueña Malagueña, malagueña Malagueña, malagueña Malagueña, malagueña Malagueña, malagueña La cuerda de mi guitarra La cuerda de mi guitarra Y de las que son Y la segunda y tercera La cuerda quinta y el mordón La cuerda de mi guitarra 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 Malagueña, malagueña ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!